¿A ti cómo te funciona el alumbrado público? Hay calles muy oscuras, muy feas. Los focos de repente prenden y luego se apagan. Y luego prenden y luego se apagan. Están amarillas. Estamos con la preocupación de que nos pase algo. El sistema de alumbrado de la ciudad tiene muchos años y muchas fallas. Ya debe ser renovado. Así que iniciamos el proceso para iluminar Chihuahua con la renovación tecnológica del alumbrado público que llevará lámparas LED y mejor servicio a todas las colonias en menos de dos años. Con un modelo de concesión que nos permitirá iluminar la ciudad para tranquilidad de todos sin que nos cueste más. ¿Alumbrado nuevo? ¿Ya empezaron? Aún no empezamos. Porque este proyecto que mejorará el alumbrado para seguridad de todos ya fue aprobado por los regidores del ayuntamiento y ahora debe ser aprobado por los diputados del Estado. Una vez aprobado haremos la licitación pública nacional transparente y abierta para elegir al concesionario y entonces arrancaremos las obras. Que todo estuviera como los focos LED, pues qué maravilla. Conoce más en iluminamoschihuahua.mx Gobierno Municipal ¡Gracias! ¡Gracias!